Toda la actividad turística para mí es una de las razones por las cuales este país podría salir adelante. Increíblemente se consideraba una industria sin chimeneas porque es una generadora de empleo, captadora de divisas, trastoca más de ocho secretarías o nueve secretarías de Estado. Es un motor de servicio, de intangibles. Yo creo que parte de la vocación que se tiene al estar en este negocio, es lo que me gustó, es entender que tenemos una responsabilidad grande como empresarios restauranteros, que le tenemos que devolver de alguna forma al público, con la calidad que hacemos como restaurante, le tienes que devolver algo a la comodidad que te tiene como opción para ir. Ser subsidiarios en muchas de las cosas, sin perder de vista que tiene que ser un negocio y que si quiebra por andar ayudando y haciendo todo altruista, pues no se puede. Pero en la medida de lo posible hemos tenido muchas acciones emprendidas por iniciativa propia para generar un beneficio a la comunidad. Los buenos gobiernos, que en Querétaro ha habido muchos buenos gobiernos, toman en cuenta la iniciativa privada como una palanca de apoyo y para eso tienen que informarla también. Pero la realidad es que la Cámara también tiene una parte gremial muy importante. Lo que hay que hacer es sumar a estos afiliados para ayudarlos a resolver la problemática que tienen con cuestiones de gobierno también. O sea, hay mucha legislación o sobre reglamentación. Por una parte, puede ser federal, puede ser estatal o puede ser municipal. Entonces, todas estas instancias que afectan o benefician al gremio, pues también la Cámara las tiene que tomar y con buenas relaciones también llevar a buen puerto cualquier circunstancia que no privilegie al comercio informal, que no privilegie las cuestiones de corrupción, que no privilegie circunstancias que sí exijan a que la empresa, sobre todo la iniciativa privada en el ramo restaurantero, es señalada. Porque si cruzas tú estadística del Inegi con Seguro Social, te das cuenta que hay un 70% de informalidad. Gracias por ver el video.